Bien, seguimos en este primer programa del mes de abril y ahora vamos a compartir con ustedes una foto y un videíto que nos mandó la dupla Acuña que están participando en un rally este fin de semana van a estar compitiendo nuevamente ahí está, 10 y 11 de abril, Santa Rosa de Calchines la tercera fecha y el auto es un gol, categoría NZ preparado por Franco Pauloni y están segundos en el campeonato ahí tenemos a Darío Acuña y Darito Acuña en Estación Díaz fueron terceros y la última competencia en San Genaro obtuvieron el segundo puesto recordamos están segundo en este campeonato en el rally esta fecha va a ser este fin de semana en Santa Rosa de Calchines vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!